cerramos en nuestro programa que está pasando en europa la operación militar rusa que ya entró en su prácticamente quinto mes el descalabro que se ha producido también en términos armamentísticos por parte de la otan y lo que significa el hecho de que la censura es el momento clave este hoy por hoy para entender la información como como hacemos el puntapié como hacemos la ida y la vuelta respecto a lo que está pasando en el este de europa ucrania y la neolengua este informe soberbio que ha preparado el portal q información que hoy comparte con nosotros para entender también cómo desde desde esos estados geriátricos de la europa este cada vez más vieja y alejada de un sueño de independencia económica como lo fue la unión europea prácticamente hoy subordinada una estrella más en la bandera norteamericana frente al al mundo al orden multipolar que pareciera inaugurarse este trabajo que es la información y que tiene que ver con la neolengua esta mirada orwelliana que tienen hoy los medios de comunicación occidentales respecto a censurar todo lo que no hable bien de la otan cuba información nos prohibieron los medios rusos para que sobre el conflicto de ucrania pudiéramos disfrutar de una información veraz y plural tan plural como este titular ucrania evacúa sus militares de la acería de azovstai que fue repetido en decenas y decenas de medios occidentales que durante días insistieron en que las tropas ucranianas fueron evacuadas salieron o abandonaron la planta se rindieron se entregaron eso jamás son palabras prohibidas en la neolengua impuesta por el ministerio de la verdad como en la novela 1984 en esta neolengua venezuela cuba o bolivia nacionalizan o expropian empresas pero si alemania hace lo propio con la filial rusa gaspron germania debe decirse que toma el control si eeuu confisca bienes de empresarios rusos a estos se les llama oligarcas y el botín se justifica es para destinar el dinero a ayudar a ucrania la unión europea y eeuu han impuesto a rusia el bloqueo a sus transacciones bancarias y congelado sus fondos pero si moscú exige el pago de su gas en su propia moneda el rublo entonces nos dicen que realiza un chantaje inaceptable putin con el torso desnudo representa el machismo más rancio pero el presidente francés emmanuel macrón en una pose similar es el sex symbol de la política europea nos dicen que en rusia hay censura no en ucrania aunque el youtuber anatoli shari haya sido acusado de traición por kiev y detenido en españa o el bloguero blek y liashenka se enfrenta a una posible pena de 15 años por decir que rusia lleva años pidiendo un acuerdo razonable con kiev fuera de la otan y como nos cuentan la detención del opositor y líder del segundo partido más votado en ucrania diario abc capturan al oligarca víctor medievchuk aliado de putin que había escapado del arresto domiciliario hoy la censura y la persecución son políticamente correctas y no sólo contra los medios rusos un editorial de the washington post pedía prohibir en las redes sociales los medios de china porque siembran desinformación en nombre de moscú en miami la locutora cubana hilda ravilero fue despedida de la emisora la poderosa por su visión supuestamente prorrusa de la guerra y en europa no les basta con cortar la señal de los medios rusos y abolir sus redes sociales austria va a multar con 50.000 euros a quien difunda sus vídeos o noticias y la unión europea aprobará la ley de servicios digitales que permitirá censurar sin piedad en las redes sociales en términos de la neolengua impondrán instrumentos para corregir narrativas contrarias a los intereses europeos el premio pulitzer también se ha sumado a la propaganda de guerra premiando a periodistas de un bando el de ucrania por su coraje resistencia y compromiso para informar la verdad durante la despiadada invasión de su país el detalle tragicómico lo ponía la revista francesa loves que ilustraba esta noticia con la foto de un reportero del canal prohibido rusia today rusia alegando el cerco de la otan en sus propias fronteras intervino en ucrania y hoy es el demonio pero eeuu tras un acuerdo de seguridad firmado entre china y las islas salomón está amenazando a este país con una respuesta armada si pekín construye allí una base naval china ha negado esta posibilidad pero en todo caso en el mundo hay una sola base china la de yibuti por 800 de estados unidos de sus invasiones e intervenciones mejor hablamos otro día el ex primer ministro de pakistán imram khan se negó a condenar a rusia y aplicar sanciones de inmediato fue destituido en una maniobra parlamentaria hoy las calles del país se llenan de movilizaciones pidiendo su retorno nada que vean en los canales occidentales en los siete años de bombardeos de arabia saudita con armas y apoyo de eeuu a yemen han muerto por hambre 80.000 niños y niñas pero ahora es cuando los medios se acuerdan de la hambruna en ese país para culpar de ello a la agresión armada a gran escala de rusia contra ucrania mencionar que una de las causas principales del aumento internacional en el precio de los alimentos son las sanciones occidentales a rusia no eso está prohibido como está prohibido informar de que según los pandora papers ucrania es el país con más políticos con cuentas en paraísos fiscales entre ellos el presidente blodomir zelensky europa ofrece refugio selectivo en función de los intereses militares de la otan españa acaba de negar el asilo y deportado a 13 jóvenes saharauis el muro europeo sólo se abre por intereses de coyuntura para la población del oeste de ucrania que kiev promulga leyes prohibiendo el habla rusa silencio que adrián buque ex militar francés de regreso de una operación humanitaria en ucrania afirma que los únicos crímenes de guerra que vio fueron perpetrados por soldados ucranianos propaganda rusa se acuerdan del supuesto bombardeo ruso en marzo a una maternidad en mariupoy y de las fotografías de una joven embarazada pues un mes después ella misma declaraba que jamás hubo un ataque aéreo y que la maternidad había sido ocupada por militares ucranianos empleando a la población civil como escudo humano la entrevista no fue del interés de los medios occidentales sobre la masacre de bush a en abril que fue endosada al minuto a rusia hay una pregunta clave silenciada por los medios como es que sin corte alguno de internet sólo se publicaron fotos y vídeos de la matanza después de la retirada de las tropas rusas y tras la entrada de las ucranianas rusia considera que fue un montaje de los servicios de inteligencia de reino unido que creen ustedes y la imprescindible guerra cultural después de prohibir la participación de rusia en el festival de eurovisión ganó sorpresa ucrania en 2019 la delegación de islandia fue multada en dicho festival por mostrar una bandera de apoyo a palestina violando así la regla que prohíbe la politización del evento pero este año a los cantantes de ucrania se les permitió hacer propaganda de guerra en favor de sus tropas por cierto el veterano periodista javier garcía es delegado de la agencia efe en china decía que a ninguno de los conflictos que cubrió como corresponsal fueron políticos estrellas de cine famosos y músicos extranjeros a dar conciertos en referencia a los shows de apoyo al ejército ucraniano del cantante bono o del cocinero josé andrés precisamente gracias a la industria cultural eeuu ha conseguido la revisión de la historia de la segunda guerra mundial instalándose en el imaginario occidental como los vencedores del nazismo cuando fue la unión soviética con un sacrificio de 20 millones de vidas quien abrió los campos de exterminio y liberó al mundo del horror nazi curioso porque saben que dos únicos gobiernos votan en la onu cada año en contra de la resolución que condena la glorificación del nazismo y del neonazismo eeuu y ucrania el 9 de mayo día de la victoria de la unión soviética sobre hitler en el centro de nueva york un lumínico lo denominaba el día de la vergüenza tanto en eeuu como en reino unido se prohibieron los tradicionales desfiles del llamado regimiento inmortal que recuerda con retratos a los fallecidos rusos en la gran guerra ese día en berlín la policía prohibió las banderas de la urs y del donbass independiente y en la democrática ucrania no se conforman con prohibir toda organización comunista o supuestamente prorrusa también se castiga con penas de hasta 10 años la venta de artículos de la urs cantar el himno soviético o la internacional en resumen los medios occidentales son hoy en su máxima expresión medios de propaganda de guerra por ello tal como twitter señala con un cartel que los medios públicos rusos o cubanos son medios afiliados a un gobierno a los medios occidentales poco importa si son públicos o privados habría que asignarles un letrero similar medios afiliados a la otan los medios de comunicación